En un ataque criminal fue asesinada una niña de 10 años de edad en medio de un velorio que se realizaba en el municipio de Planeta Rica. De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho sucedió hacia las 9 de la noche del lunes 14 de junio en el barrio Palma Soriana, zona periférica de este municipio del San Jorge. Sujetos armados irrumpieron disparando indiscriminadamente en el velatorio de Juan David Lidueña, joven que había sido asesinado a tiros en días pasados en el sector Los Manguitos de esta misma municipalidad. Las balas alcanzaron a tres personas, entre ellas una niña de 10 años, otra menor de edad y a un adulto que sería el padre del joven asesinado en días anteriores. Los heridos fueron remitidos al Hospital San Nicolás de Planeta Rica, donde los médicos informaron sobre el deceso de la menor de 10 años, identificada como Stephanie Lidueña. Una menor de 10 años de edad lamentablemente pierde la vida. En estos momentos, el adulto de 33 años de edad se encuentra bajo pronóstico reservado, mientras que el menor de 9 años se encuentra ya a salvo de sus heridas. El hecho tiene conmocionado a los habitantes de Planeta Rica, puesto que no cesan los actos de violencia de este tipo en la municipalidad. Por su parte, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad y se planteó la posibilidad de ofrecer una suma de 10 millones de pesos como recompensa para quien entregue información que pueda dar con la captura de los responsables del lamentable hecho.